Su rostro es todo. Es lo primero que ven todos y esa primera impresión cuenta. Ahora hay un método revolucionario para limpiar a su rostro en profundidad. Y está invadiendo el mundo. Se llama WanderSonic. WanderSonic es el único método de limpieza facial que no utiliza ingredientes extraños ni piezas que agredan la til. Solo utiliza agua y ondas ultrasonicas de limpieza profunda. Nada más. El secreto de WanderSonic está en los pulsos sónicos, los que combinados con agua penetran en lo profundo de los poros, limpiando la suciedad, el cebo, los puntos negros, las células muertas y todo lo demás. Pero no tiene que creernos. Mire las fotos de antes y después de este estudio científico independiente. El uso de WanderSonic mostró una reducción en el tamaño de los poros, una textura más suave en la piel y una increíble reducción en la cantidad de bacterias en los poros. Así que, debe llamar ahora. Llame ahora mismo a su distribuidor local para ordenar. Consulte a las operadoras cómo abonar con su moneda local. Si las líneas están ocupadas, inténtelo nuevamente. No deje pasar esta oportunidad. Las operadoras lo están esperando. ¡Llame ya!